Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de jueves. Inicio presentándoles imágenes de estas inundaciones extremas y los videos que continúan saliendo de Oman, en donde las inundaciones no paran. Miren la cantidad de casas que han colapsado y de esta forma irrumpe el agua sobre estos sectores con una fuerza descomunal rompiendo la infraestructura. Lo mismo pasa en Santa Catarina, Brasil. Las lluvias extremas están llevando a esto, a que colapse la infraestructura vial. Y bueno, son los escenarios que están apareciendo por todos lados. Ya lo vimos también en Turquía, en Grecia. Esas son las condiciones. Y aquí en nuestro país, pues estamos monitoreando permanentemente el mapa NASA que nos indican los focos de calor y pues los incendios forestales están apareciendo por todos lados. Y apareciendo también en zonas urbanas, incendios estructurales. Así que por favor, extremar precauciones porque las temperaturas tienen tendencia al alza. En el oriente, 33. En la zona norte, 31. Entre 23 y 32 en el occidente, 30 aquí en el centro. El sur, bien caliente, 39. Y sensaciones térmicas superiores a los 40. Así que aquí en el centro con 30. Son temperaturas elevadas. Y esto también nos lleva a monitorear los laboratorios de la NOA que nos indican la concentración de gases de efecto invernadero. Y un anuncio importante es que hemos sobrepasado el billón de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, 1.100 millones de dióxido de carbono, producto de las actividades irresponsables humanas, están ahí sostenidos. Y atrapando calor y devolviéndolo a la tierra. Por eso es terrible radiación que tenemos. En el campo metrológico para esta jornada, pues una condición seca y estable. Ya los chubascos que se venían registrando en algunos puntos de la zona norte, ya no van a pasar en esta jornada de jueves. Lo que sí tendremos un índice ultravioleta bien elevado, peligroso, extremo de 14. Muy peligroso para los ojos, para la acumulación en la piel. Y esa radiación degenera, repito, en cáncer. Mientras, este es el mapa de lluvias que indica claramente que tendremos muy poca humedad en esta jornada sobre el territorio hondureño. Y los vientos ya no llegan del norte, sino varían al este, con algunas ráfagas todavía en la porción central, sur y oriente. Pero nada más. El oleaje cerca del Golfo de Fonseca, pegado a Nicaragua y El Salvador, pues un poquito agitado. Así que si va a salir aguas abiertas en el golfo, tener un poquito de precauciones. En el litoral Caribe la condición es normal. Y este es el mapa de lluvias que indica que en Centroamérica, Sobro, el norte de Costa Rica debe esperar lluvias. El resto, muy seco para esta jornada. Tome en cuenta este pronóstico y cuídese mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Y se convierte en noticia, que sea una noticia buena. Por favor.